¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Onimusa Warlords. Bueno, en esta ocasión llegamos a un sitio el cual nos enfrenta a tres puzles directamente. Tres puzles bastante mortales si no sabes lo que tienes que hacer bien. Sobre todo el tercero, que es el que mucha más guerra me dio, la verdad. Y nada, avanzamos un poquito más en el juego y demás cositas. No os adelanto mucho sobre el tema de los puzles que comento para que lo podáis ver en el propio vídeo. Como siempre, mi canal de Twitch os lo dejaré en la descripción por si os queréis pasar por ahí y me pilláis en directo o cualquier cosita. Nada más, espero que os guste este nuevo episodio 3 de Onimusa Warlords. A ver, este no tiene nada, este tampoco parece... ¡Hala! ¡Coño! ¿Es algo que querías preguntar a este joven joven? No seas miedo. ¡No! ¡Quieres me matar como ese otro samurái que hice! ¡Eso no es verdad! Por favor, me diga tu nombre. Yo, yo soy Yumimaru. Yumimaru, debes decirme, ¿qué querías que ese samurái querías con ti? Um, ¿qué debería saber? ¡Bien! ¿Entonces por qué estás aquí? ¿Quién te trajo aquí? ¡Ugh! 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 A ver... Nada por aquí, nada por allí. Tenemos aquí la puertaca esta, pero necesito, me parece, la otra pieza. Falta una pieza ahí, me parece. Así que vámonos por aquí a ver qué tenemos. Parte de unos pesaditos de estos. No pueden faltar a ninguna reunión. ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale, dale, dale, calor! Absorbe, absorbe cosas. ¡Uff! Falta un pelo, eh, para que me maten. ¡Eh! ¿Dónde vas? Ah, que hay una puerta aquí, espérate. Hay un diario. Voy a coger el diario lo primero. ¡Suzaku! Esto, 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 esto. El guantelete a los demonios para. El guantelete para a los demonios. Eso tiene más sentido. Luego vamos a ir a los cofres a ver si por un casual... ¿Y esto? Hay una cuerdaca aquí, a ver. Mirando hacia arriba se ve un recipiente. Si lo hago así... ¡Exactamente! El cofre tiene algún tipo de mecanismo. Vale, cinco movimientos. A ver... ¡Joder! Profesional máximo, macho. De verdad, el arco, el arco, el arco, el arco. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a rebuscar así un poquito. No vaya a ser que haya... Fluorita de esa extraña. Que la verdad que no sé para qué es. Pero yo qué sé. Por si acaso. Tenemos aquí un cofre con una hierba. Vale. Fluorita. ¡Joder! La fluorita. No sé para qué era eso. Voy a volver... Voy a volver... ¿Qué hago? ¿Vuelvo a revisar? Sí, voy a volver ahora. Porque si no luego me va a dar mucha pereza, la verdad. Luego si eso me cargo algún enemigo más, por si acaso. No está de más pillar bastante de eso. A ver. ¿Cuál es el nombre del clansus yugado por los demonios? No, yo creo que ninguno va a ser. Cuadrado y tal. A ver. No, desde luego de este no es. Del otro no lo sé. Lo podemos mirar también. Y cabrón. Reverenda madre que te parió. Aquí dentro también salen. Con dos cojones. A ver el cofre este. ¿Cuál es el instrumento que ha dado por los Sony para derrotar a los demonios? A ver. El guantelete para los demonios. Es decir. Cuadrado o tal. A ver. Este sería el primero. Triángulo con un punto. Este sería el segundo. Y vale. Este que tiene dos movidas aquí en el medio. A ver. No. ¿En qué he fallado? ¿En qué he fallado, macho? A ver. Me coincide. Desde luego que me coincide. Cuadrado y la S esa tan extraña. Cuadrado y la S esa tan extraña. Igual hay que poner a los demonios para. Nada. Esto no lo entiendo. Esto la verdad. Ya vendré. Me informaré. Fuera de cámara. Y veré a ver cómo se hace esto. Vamos a mejorar. Ya que estamos aquí. Estaba mejorando esta. Me da. Me da. Me da. Me da. Sí. Nivel 3. La de rayos. Flipas. Al máximo. La tengo al máximo ya. Total na. Vale. Vamos a mejorar el rayo al nivel 3. Aunque no me va a dar. Pero bueno. Vamos a subirlo lo que se pueda. Ahí está. Me equipa la de rayo. Voy a ver cómo pone las pilas ahora. No he guardado. No hubiese estado mal tampoco. Aunque mejor que guarde arriba. Sí. Yo creo que sí. Y aquí no sale nadie. El pesadito este. Uy. Me creía que lo iba a matar de un golpe. Digo. A ver si cae la brepa. Pero no. Esta era la sala de guardado. ¿Verdad? Sí. Vale. Vamos a guardar aquí un segundo. Por si acaso. Más que nada. Vale. Y este sigo sin poder hacer nada con él. ¿Verdad? Probablemente lo mejor sea dejarlo por ahora. Pues no sé. Igual es cuando tenga las tres armas. Puede ser. No me extrañaría la verdad. Hostia. No matan nada mal esta espada. Vale. No sale nadie. Pues nada. Aquí dentro no había nada más. Si no me equivoco. Vamos a subir por aquí a ver. Tenemos una puerta. Un capullito aquí. Vamos así. Y lo matamos así. ¿Dónde vas flipao? Vale. Tenemos puerta de nivel 2 para la espada de fuego. Vale. Me voy a meter aquí primero. A ver que hubiese por aquí. Un guat. ¿Qué es esto? No me digas que aquí estaba colgado el tubo. O sea, el cubo que he tirado antes. Ahora no lo puedo coger. ¿Qué es? Ay, la madre que los parió. ¿Qué habría ahí, macho? He estado torpe. Pero bueno, no pasa nada. Son cosas que pasan. A ver aquí qué tenemos. Eh, salta No puedo, espérate, espérate Un segundo, equipate el arco ¿Cómo se usa? Ese puede ser torpe, pero no hasta ese punto, coño Pero, ¿y cómo bajo ahí a coger lo que me han dejado? No entiendo cómo bajo ahí No puedo Qué movidas, macho Qué movidas, macho Voy a meterme en la de dos La de doble fuego, a ver si hay algo Hombre, algo habrá, eso seguro Pero, a ver el que hay, más bien dicho Vale, tenemos un libro Libro rojo Acabo de recordar que ya hubo otros animales Que también escogieron el mismo destino que Nobunaga Cada vez que recuerde algo de importancia Debería escribirlo Siempre tengo la mente demasiado preocupada Pero no debería importunarme con detalles nimios Mi atención debe centrarse en la creación De nuestras especies demoníacas No en recordar cosas Lo escribiré todo aquí para poder olvidarme de ello Uno de los animales se llamaba Gengis Y algo más Y el otro, Alejand, bien, qué importa Los nombres de animales son irrelevantes Estos animales libraron muchas batallas Y consiguieron continuar luchando para expandir sus territorios Se les considera guerreros excepcionales y de gran heroicidad Pero en realidad lo que hacían era ofrecernos un gran número de sacrificios Para obtener nuestras armas y tecnología Los animales inteligentes pueden estar destinados a dominar el mundo Haciendo un pacto con los demonios Mientras que los estúpidos acaban siendo sacrificados Es tal como dicen En el país de los monos el demonio es rey Se están llamando animales a los humanos Básicamente Son así de simpáticos Blasón derecho Vale, esto es para luego, supongo La armadura es de tipo decorativo así que no parece útil Parece que esta pared puede abrirse pero no por este lado No sé qué, vale De las batallas del Nobubragas este Nobubragas lo vamos a llamar Al Nobubragas este Vale, no hay nada más aquí Hola, qué tal Toma Flipao, de la vida Voy a ir un segundo abajo Ups Eh, eh, eh Respetarme, hombre ¿Qué es lo hacemos así? Espectacular Espectacular Dame esto Voy a bajar un segundo A ver si por un casual pudiese coger los objetos Que me han dejado estos tíos que he salvado aquí No están los objetos Oh sí, ah sí Una hierba Y Una joya mística Estupendo Vamos a usarla pero ya A ver Joya mística Aquí Sí que la quiero usar Hombre, que si la quiero usar Vale El clan saíto Tiene varias muescas Vale Hierbas tengo cinco Medicinas tengo una Vale Vámonos Eh, ahora la cámara ha cambiado Vale Cambia esta Abre esta puerta A ver que tenemos aquí Que no me acuerdo La verdad Lo que sí tenía que haber entrado Es en la sala de guardado A recargar magia ¿Dónde vas? Flipao de la vida Flipao Eh ¿Tú también eres un flipao de la vida ¿O qué? Hay unos cuantos flipao de la vida Por aquí, hombre Para no variar Mira para abajo Algo más ¿Sabe algún pesadito De estos más? No parece Algo por aquí Nada por aquí Algo por allá Nada por allá Pues vámonos por la puerta Esta Y por aquí tenemos Unas cajas Y hay un cofre Dámelo Flechas normales Bueno, no viene mal tener Por si acaso Lo que voy es casitos De magia, macho Que es lo que me tiene Un poco más preocupado Pero bueno Vale Aquí tenemos Un map Diaco Ataquen el abismo De el lugar Su plan Eh Creo que estoy Entendiendo un poco Esto Sí Creo que lo estoy Entendiendo un poco Vale A ver Para explicarme un poco Por ejemplo Eh ¿Cuáles son? ¿Los diarios? No Esto ¿Veis por ejemplo Que ahí pone Ha sido Sometido No sé qué Vale Pues en el 2 Como veis Están en otros sitios Las letras Yo creo que eso Se juntan todos Y te hacen Un super párrafo O algo así Creo que le voy Pillando el rollo Vale, vale Más flechas Esto era para apuntar ¿Cómo? Espérate que me estoy Ahí 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 Y se apunta ¿De qué manera se apuntaba esto? Vale Supongo que no puedo Porque no hay enemigos Coño Mira lo que tenemos aquí Vale, vale A ver Equípate la espada De momento Hay un espejo Mejorar Vamos a seguir mejorando El rayo Me da Me da Me da Me da Me da Uy Por muy poco Macho Guardamos aquí Ahí está Estupendo Y abrimos esta A ver qué tenemos por aquí A ver qué tenemos aquí Al otro lado Una palanca lo primero Y un vídeo He sido capaz de descubrir la identidad de Yumemaru Él es el hijo de un agricultor ¿Qué? Cuatro años Hace sus padres se mataron en la guerra Princesa Yuki encontró a él llorando sola y lo llevó al castillo Lo sé Y también he escuchado que la princesa Yuki lo levantó como si fuera su propio hermano Entonces se sacó su camino al castillo para salvar a la princesa Yuki ¿Por qué entonces es Tokuchiro después de Yumemaru? Algo parece que se está pasando ¿Qué? Samanosuke ¡Muchemos encontrar un camino! Sí Y ahora con la chica Palanquita número 2 ¿Era esta? No Vaya hombre Vale Dejamos así un segundo Y abrimos esta A ver Vale Sí Muy bien Ahora damos a esta Y ahora con la chica A ver ¿Cuál puede ser la del medio? Vamos a probar la del medio Ahí va Dios Pues no No era la del medio No Y esta tampoco Es la primera Vamos a darle otra vez Venga Ahora abrimos esta del principio Vale Y ahora con Samanosuke Le damos a esta Así Y ya para finalizar con la chica le damos a la última Y creo que ya estaría O no ¿Qué? No entiendo nada Que hay que meterse por aquí ahora o Me deja ahí una movida Dame magia A ver La cerradura de la puerta no tiene ojo por donde meter una llave ¿Sabes? ¿Ya con algún truco especial? Pues no lo sé macho No se ve lo que hay en la pared Vale 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 No la había pillado Dame más de esto Y hacemos así y encendemos la sala Vale Bien Dame más Y nos tenemos que meter por aquí Bueno Esto que mala pinta tiene me parece a mí Vale Ahora Con la chica supongo que habrá que pisar esta otra Si Vale Ahora con Samanuske Lo acabo de pillar Joder Que mal Vale Pues no me acuerdo ni cuando guardé Ah bueno no he guardado muy lejos tampoco Lo único que tengo que hacer otra vez Lo de las palancas estas de los huevos No pasa nada Vale Aquí el truco es las que están en cruz las que se abren son las que pillan en línea recta Con lo cual a ver si yo piso por ejemplo esta la lío ¿verdad? Vale Puedo pisar ahora Si piso esta ¿Le hago algo a Samanuske? No Vale Bien A ver Si piso esta de aquí al lado ¿Jodo a la chica? Creo que no A ver No No la jodo No Vale Bien Ahora con ella vamos a pisar esta Si esta Y con Samanuske la que hace círculo Ah no No puedo todavía No puedo Vale 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 Pues entonces tenemos que pisar esta que está en cruz Esta Ahí Y ahora ya sí que sigue el círculo Bien Hecho Vale Y se quita toda la mierda de esta habitación Vale 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 Hay algo por aquí No parece Pues nada Vámonos Vámonos Sí señor Vámonos 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 Sí señor Vámonos Sí señor Vámonos 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 ¿Qué ha sucedido? ¿Estás bien? Vámonos Se ha quedado encerrado ¿Hay una manera de que puedas salir de ahí? Samanuske Espere ahí Te ayudaré Venga Venga Sí Ayuda Chamanuske Este es el panel que controla la celda del agua Para abrirla se debe componer el blason del clan Saito en el lugar correcto Vale Eh Buf Estos puzzles se me dan como el culo Esto lo movemos para acá Esto lo movemos para acá Esto lo movemos ahí Esto lo ponemos aquí Esto aquí Esto ahí Vale Esto lo ponemos para acá Esto lo subo Esto lo bajo Esto lo subimos aquí Esto ahí Eh Mierda Mierda A ver Espérate Pensemos Pensemos Eso ahí no hace nada Esto aquí y aquí Entonces Este lo muevo aquí Este lo movemos aquí Este aquí Este ahí Eh Fuck Fuck Esto lo ponemos ahí Este ahí Este ahí Y me como un colín No Así no macho A ver Un segundo Me estoy poniendo muy nervioso Muy nervioso muy nervioso me estoy poniendo así Este ahí Eh O sea Manus que vas a morir macho A ver a ver a ver Un segundo Oh Que putadón Nada Así tampoco macho Nada Nada Samanus que Aquí es Cantimpalo que vamos a tener que hacerlo otra vez Es que así no lo puedo mover para ningún lado A ver Ah Putadón Putadón macho Va a morir Va a morir Pero ahora mismo va a morir Es que necesito sacar esa de ahí macho Ah No me jodas tío Te ponen dos super trampas y encima antes te ponen un vídeo que te tienes que tragar cada vez que mueres Venga ya Vamos a ello Vamos a intentarlo otra vez A ver Vale Este lo pasamos para acá Este lo voy a bajar aquí Este aquí mismo Este lo voy a meter ahí Este lo voy a meter aquí A ver que ya me estoy haciendo la picha un lío de nuevo Creo que la hemos liado por intentar hacerlo de la forma que no debería No me jodas Buah Esto me parece una puta mierda la verdad Vamos a ver Vamos a ver si hacemos esto de una puta vez Ya está bien macho A ver Vamos a No sé cómo hacerlo la verdad Vamos a bajar este ahí yo que sé Este ahí Este aquí Este lo vamos a mover aquí Este lo voy a mover aquí Esto lo voy a mover aquí Este aquí Este ahí Ahora vamos a mover este aquí Vamos a mover esto para arriba Esto también Este lo voy a mover ahí Este lo voy a mover aquí Este lo vamos a meter aquí Este aquí Este así Este así Este para acá Esto se puede quedar ahí tranquilamente Ya está Está hecho Está hecho Sí señor Aleluya Logro Pensador silencioso Resuelve el enigma del blasón Su puta madre el blasón macho Ala Hecho bien Hecho bien La verdad Joder Chaval Flipas Algo por aquí El agua fluye desde aquí Pues muy bien macho Nada más ¿Verdad? No Vale Vámonos Bien Por lo menos nos hemos quitado esta mierda macho ¿Que hay algo? No No hay nada ¿Y esto qué es? ¿Y esto se rompe o algo? No Vamos a coger esto A ver Hay una cuerda sobresaliendo ¿Quieres tirar de ella? Sí Porque no me queda otra Ah Vale 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 Y se bajaron unas escaleritas Perfecto Joder Flipas Ala Adiós A ver Vamos a toquetear por aquí a ver si hubiese algo Ya has tirado de la cuerda de la cuerda Voy a volver porque había un cofre y voy a ver si lo pillo Vamos a ver Este Ah Está abierto Armadura sagrada A ver Me imagino que protege más Placada y sagrada Vale Así se va a quedar Ah Mira y le cambia Ostias Mola Vamos a guardar Ya que estoy aquí en un segundo Y ahora nos vamos Vale Vamos a subir por aquí a ver Y tenemos Aquí no hay nada Vale Por aquí hay un pasillero Tenemos una puerta y unas escaleras de mano La puerta está cerrada parece que tienes que encajar algo Y ese algo puede que sea Ganzúa Sinobi Una herramienta de niña con la que puedes abrir puertas o desmontar trampas Y eso desde cuando lo tengo Mira El blason va aquí Me faltaría al lado izquierdo Vale Pues vámonos por aquí abajo A ver Vamos a bajar Con esta escalera puedes llegar hasta más abajo Ah vale Pues ahora miraremos también Primero voy a echar un vistazo Joder Cuántas cosas ¿No? Cuántos sitios Tenemos Joya vital Más vida Oh Eh Ahora mismo De puta madre Vale Vamos por aquí a ver Tenemos una puerta ¿Qué? La puerta está cerrada con pestillo ¿Quieres abrir el pestillo? Sí, supongo Ah Vale 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 Pues nada De momento Por ahí no me interesa No me interesa ir por ahí de momento Vamos a usar estas y vamos a bajar un poco más Vale Estamos ya en los límites de todo ¿Algo por aquí? No Por aquí no hay nada tampoco Y por aquí Eh ¿Y esto? Eso es raro Eso es ¡Anda! Diario número 4 Ah Qué bella escena Estoy muy feliz de estar aquí Tan entusiasmado que mis manos no dejan de temblar Estoy asintiendo al nacimiento de un pequeño demonio A cómo lo sacan de una vasija En el recipiente se mezclan sangre humana y esencia maligna y de ellas nace un demonio Menuda esencia una es... Ahora Eso Menuda una escena sobrenatural No hay otra criatura en el mundo que nazca así ¿Acaso habrá habido alguna vez un pintor que se haya encontrado con una escena como la que acabo de observar? Nunca antes me había lamentado tanto por mi escasa habilidad como dibujante Deja de temblar mano mía Sé que dejar constancia de la verdad solo depende de mis manos pero no puedo dejar de temblar Same Joe Uy este Y tenemos el blason izquierdo Vale Perfecto Pues nos vamos a ir de aquí entonces Y nada más People Hasta aquí y al final lo hemos podido resolver menos mal porque manda cojones el puzzlecito que te haces dos que son bastante coñazo no solo eso sino que además te tienes que tragar un par de cinemáticas y si en el tercero mueres tienes que volver a hacer los tres y volver a tragarte las cinemáticas Un poco coñazo todo pero bueno es lo que hay Al final por lo menos nos ha salido bastante pero que bastante bien Nada más que deciros gente espero que os haya gustado este nuevo episodio de Onimusa Warlords como ya sabéis en breve tendremos más y nada poquita cosa más que deciros mi canal de Twitch repito lo dejaré en la descripción por si os queréis pasar por ahí y nada más gente cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro viriete chavaletes cuguitas chau chau Gracias.